¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les voy a comentar acerca de qué fue lo que sucedió en la sesión especial que se suscitó el jueves 29 de julio del 2021 en nuestra Cámara de Diputados. Antes de hablar de los proyectos que se consideraron en la tabla, se votaron los siguientes proyectos de resolución. El primero de ellos solicitó al Presidente de la República disponer costo cero en el trámite de renovación o solicitud de una nueva credencial de discapacidad, y esto fue aprobado de manera unánime por la corporación por 120 votos a favor. El segundo proyecto de resolución solicita al Presidente de la República que establezca un mecanismo para asegurar el pago íntegro y oportuno a micro, pequeñas y medianas empresas que proveen de insumos y servicios a contratistas y subcontratistas de proyectos fotovoltaicos y ólicos. Y esto también fue aprobado de manera unánime por la corporación por 124 votos a favor. El tercer proyecto de acuerdo es aquel que se solicitó al Presidente de la República que instruya al Ministro de Educación para generar acciones que permitan educar a la población en materia de cambio climático, políticas alimentarias y bienestar animal, incorporando estas temáticas en el currículo escolar. Y esto fue aprobado por 122 votos a favor y tres abstenciones. Otro proyecto de resolución le solicita al Presidente de la República ordenar la modificación o complementación del Decreto Exento Nº 240 del 22 de junio de 2021 del Ministerio de Hacienda por medio del cual se fijan los rubros especiales afectados por la pandemia provocada por el COVID-19 en el sentido de agregar los siguientes rubros económicos pescadores artesanales, buzos mariscadores, orilleros, entre paréntesis, recolectores de algas, machas y yuro y pirquineros. Y esto también fue aprobado de manera unánime por la Corporación por 122 votos a favor. Posteriormente, se le solicitó también al Presidente de la República el reconocimiento a la obesidad como una enfermedad en los términos que se propone. Y esto fue aprobado por la Corporación por 123 votos a favor de manera unánime. Luego, le solicitaron también al Presidente de la República tomar medidas administrativas y legislativas para la protección de defensores de los derechos humanos y en particular solicitar a las policías y fiscalía del Ministerio Público adoptar medidas de protección e investigación con la debida diligencia en los casos de amenazas y atentados contra ellos en conformidad a los lineamientos de los organismos internacionales de derechos humanos. Y esto fue aprobado por la Corporación por 80 votos a favor, 19 en contra y 18 abstenciones. También se le solicitó al Presidente de la República la inclusión en la partida del Ministerio del Trabajo y Previsión Social del próximo Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público de recursos suficientes para otorgar un bono de atención ciudadana a los funcionarios del servicio del Instituto de Previsión Social Chile Atiende. Y esto fue aprobado por la Corporación por 114 votos a favor y 7 abstenciones. En otro proyecto de resolución se le solicita al señor Ministro de Salud establecer explícitamente en las, entre comillas, directivas para los servicios de salud sobre esterilización femenina que los médicos tienen prohibido imponer su visión personal frente a la decisión de las mujeres que eligen ligar sus trompas de falopio como método de anticoncepción. Y esto fue aprobado por la Corporación por 99 votos a favor, 13 en contra y 18 abstenciones. En otro proyecto de resolución se le solicitó al Presidente de la República la entrega de recursos económicos que vayan en ayuda directa de locatarios, pequeños y medianos comerciantes establecidos en las denominadas Zona Cero del, entre comillas, estallido social. Y esto fue aprobado por la Corporación por 72 votos a favor, 29 en contra y 20 abstenciones. En este tema en particular les voy a mostrar quiénes fueron los que estuvieron a favor de la iniciativa, quiénes fueron los que estuvieron en contra de la misma, quienes se abstuvieron y los pareos respectivos que hubo bastantes en esta sesión en específico, porque siempre hay que considerar de que son 155 los parlamentarios en nuestra Cámara de Diputados. Y con esta última votación se terminaron los proyectos de resolución de esta sesión y comenzaron con la votación de los proyectos de ley. El primero de ellos era aquel iniciado en mensaje por la expresidente Michelle Bachelet sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Y el trámite era el informe de la Comisión de Familia sobre las observaciones introducidas por el presidente de la República. Esto también se denomina como veto, que consideraba a todas las observaciones como inadmisibles por estar fuera de las ideas matrices de este proyecto. Y este tema fue aprobado por la Corporación por 66 votos a favor, 59 en contra y una abstención. Es decir, el veto presentado por el presidente fue declarado como inadmisible y de ese modo tiene que ir al Senado para que se realice este mismo trámite finalizando la tramitación de este proyecto que deberá ir a promulgación de acuerdo a lo aprobado por la Comisión Mixta, eliminando las partes del texto que fueron declaradas como inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. El segundo proyecto votado fue la Reforma Constitucional iniciada en moción que modifica el artículo 19 número 1 de la Carta Fundamental para proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías. Esto traía un segundo informe de la Comisión de Futuros, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación porque ya había sido aprobada la idea de legislar y este proyecto se encontraba en segundo trámite constitucional porque fue ingresado por el Senado, cual lo aprobó en su primer trámite. Y esta tramitación, que también se puede considerar como la votación en particular de este tema, consistió en dos partes. La primera era la parte del informe que no había sido objeto de indicaciones y que había sido modificada por la Comisión de lo que fue aprobado por el Senado. Y esto fue refrendado por la Sala por 121 votos a favor y 4 abstenciones. Y hubo una segunda votación que era una parte incorporada por la Comisión de Futuros que fue rechazada por falta de quórum. Se requerían de 103 diputados para que pasara esta parte a tercer trámite. Y el rechazo fue porque solamente obtuvieron 73 votos a favor, hubo 24 en contra y 25 abstenciones. Este proyecto, al traer modificaciones, va a pasar a tercer trámite constitucional a nuestro Senado. El tercer proyecto de la tabla no se alcanzó a votar y solamente inició su tramitación en sala con la lectura del informe y con algunas intervenciones y consistía en el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y el Decreto de Ley Nº 321 de 1925 que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional. Esto se encuentra en primer trámite constitucional y va a ser objeto de indicaciones de ser aprobada la idea de legislar. Entonces volvería a la comisión respectiva cuando esto se vote, que va a ser en la siguiente sesión ordinaria porque, como les mencioné, no alcanzaron a intervenir todos los parlamentarios previstos. Y el último punto de la tabla fue el proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la Ley 20.659 para perfeccionar y modernizar el registro de empresas y sociedades. Esto se encontraba en segundo trámite constitucional y traía informes de las comisiones de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo y de Hacienda. Y en este punto en específico, se puede decir que el proyecto fue aprobado de manera unánime por la corporación por 121 votos a favor. De este modo, al no ser objeto de indicaciones y al haber sido aprobado en este segundo trámite, lo mismo que aprobó nuestro Senado, este proyecto va a promulgación. Este consiste en un avance en la digitalización y simplificación en la constitución, modificación y disolución de empresas y sociedades. Y esto constituye una modernización, actualización y perfeccionamiento de la ley creada en el año 2013, conocida como tu empresa en un día. Y habrá que ver si produce los efectos esperados tanto por los parlamentarios como por el gobierno. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora. Espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.